A la verdad por la fe y la ciencia Hola, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Universidad Católica de Oriente, la UCO TV. Hoy nos encontramos desde el edificio de la ciencia, nuestra alma mater. Les contaremos sobre la reunión de empresarios en el oriente para hablar de estrategias de la región. La UCO estuvo presente. La Universidad Uconiana se vacunó contra la mala actitud. Hablaremos también del lanzamiento del libro El Camino Sembrado de Crónicas. Y al cierre les contaremos un resumen de todas las actividades realizadas en el marco de la Semana de la Familia. Bienvenidos. Empresarios del Oriente se reunieron con nuestro obispo Fidel León Cadavid Marín y con nuestro rector para hablar de estrategias regionales en el oriente antioqueño. Miremos la nota. Para la diócesis Sonsón Río Negro, en cabeza del señor obispo Fidel León Cadavid Marín, los empresarios son un factor determinante en la región. Además, deciden circunstancias laborales a muchos habitantes de la zona. Por tal motivo, se realizó un conversatorio para visualizar la región en diferentes temas. Tuvimos la idea de convocar a los empresarios del oriente antioqueño, todas las organizaciones centrales que agrupan a los empresarios, que aceptaron con mucho gusto y en un número muy significativo, es la presencia de todo el empresariado del oriente. Porque somos conscientes, la iglesia quiere tener nexos, lazos, comunicación con todos los estamentos. Tanto para la diócesis como para los empresarios aseguran que la familia es un factor determinante en el ser humano, que a su vez radica la responsabilidad en cada uno de los escenarios laborales. Consideramos que los empresarios son un factor determinante en el oriente, hay un crecimiento muy grande empresarial, que esperamos siempre sea para beneficio, para el desarrollo, para la creación de empleo, etc. Porque estoy convencido que la unidad es lo que permite mejores resultados en los trabajos. Podemos pensar con optimismo en una construcción más unitaria, más homogénea, de este oriente antioqueño en el cual vivimos, al cual representamos, al cual queremos servir. En el encuentro también se tocaron temas como competencias laborales, dinámicas económicas en el país y la seguridad en la región. Al evento asistieron diversas empresas de la zona, además entidades como Azucol Flores y Cámara de Comercio. La diócesis asegura realizar estos encuentros con diferentes actores de esta subregión antioqueña. Un balance supremamente positivo, creo que estos son unos espacios de reflexión y de alineación de conceptos entre una parte tan importante para el desarrollo del territorio que es la Iglesia Católica. De tal manera que creo que el balance es muy positivo y que de ahí se van identificando agentes de trabajo mancomunado entre la institución de la Iglesia Católica y la institución empresarial. El aporte que el empresariado genera en términos de mejoramiento de condiciones seguras es ofertas de empleo. Vemos que hay oferta de empleo. Vemos que por las estadísticas que tenemos hay demanda de empleo también, pero lastimosamente no se están cruzando la oferta y la demanda de empleo. Ahí es donde nosotros queremos hacer un llamado tanto a la Iglesia Católica, desde sus posiciones y sus escenarios para que inviten a la sociedad civil en términos de que realmente pues hay algunas fuentes de empleo y que definitivamente en el sector agrícola, en el sector floricultor, mucho en el sector comercio, en el sector industrial, la invitación también es a que podamos formarnos y seamos un talento humano pertinente. En días pasados se llevó a cabo en nuestra universidad el lanzamiento del libro El Camino Sembrado de Crónicas del comunicador social y periodista Juan Alberto Gómez Duque. Escuchemos de qué trata. Bueno, el libro es una invitación de Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en un proyecto que se llamó Cacao de Organización Social para la Paz. Se trataba de hacer un estudio de caso de poblamiento de cinco corregimientos del Oriente Antioqueño, Aquitania, Jerusalén, La Danta, El Prodigio y San Miguel. Lo particular es que un estudio de caso casi siempre está asociado a eso, pues como algo muy sociológico, que tiene algo de economía, obviamente de historia, pero a que hay una audacia, digamos, un atrevimiento en que se hiciera crónicas, periodísticas, ¿cierto? Que contaran un poco más el territorio y que al ser crónicas, manteniendo obviamente, digamos, la voluntad de que fuera rigurosa también del punto de vista histórico, o por qué no sociológico y antropológico, pero que fueran relatos que contaran historias de vida, que contaran historia de cómo se poblaron los corregimientos, cómo llegó la gente, el testimonio vivo de los que nacieron, los que colonizaron, los que se desarrollaron en él, obviamente también muy soportado en documentos históricos, del archivo histórico. Son corregimientos que han sido muy centrales en la historia también del Oriente, casi siempre la asocian con conflicto armado, Aquitania, Jerusalén, La Danta sobre todo, inclusive San Miguel y El Prodigio, pero son corregimientos que tienen muchas historias para contar y que todavía no hay un buen cuerpo como de escritos impresos sobre ellos, porque son corregimientos que han tenido, sí, digamos, una vulnerabilidad, y que tienen mucho que aportar en su riqueza territorial, también desde el punto de vista social y agrícola. Estudiantes del programa de psicología vacunaron a la familia uconiana contra la mala actitud, iniciativa que busca mejorar el ambiente de convivencia en nuestra alma mater. Bueno, realmente la idea surge planeando el examen final de la materia de proyecto humano. Entonces, para salir de lo común, para salir del esquema de siempre hacer una evaluación, la profesora surgió con la idea de realizar una jornada de vacunación contra la mala actitud. Y pues realmente todos la apoyamos, nos gustó la idea, realmente estuvimos muy entusiasmados hasta el día de hoy, y la venimos planeando hace más o menos unos 20 días. Hemos sido recibidos muy bien, se ha contagiado, se ha sido fenómeno, nada más hace poco, hace unos minutos nos tuitearon, nos han apoyado mucho, realmente nos abordamos de la manera más amable posible, de manera respetuosa, pidiendo un minuto de su tiempo, porque sabemos, el grupo más que todo está dividido en tres secciones, unos que manejan estudiantes en los diferentes plazoletras, nosotros, este pequeño grupo, estaba manejando lo que son oficinas, y realmente sabemos que es muy complicado, como, dar un tiempo de su trabajo a una actividad completamente diferente a lo que se están realmente ocupados, pero fuimos muy bien, muy bien correspondidos, el fenómeno está regando, y esperamos quizás seguir más adelante con estas jornadas. Del 25 al 31 de mayo, estas fueron las actividades que se desarrollaron en la UCO. En el marco de la Semana de la Familia, se llevaron a cabo diferentes actividades, como el encuentro de novios y esposos, el lanzamiento de la nueva maestría en salud familiar, un proyecto académico de las facultades de Enfermería y Teología y Humanidades, y el Departamento de Familia y Bioética. Asimismo, celebramos el Día de Campo para la Familia Uconiana en la nueva sede de la Universidad en La Ceja, Mies. Allí se vivió un día de integración familiar, juegos, actividades deportivas y culturales, que nos permitieron compartir con nuestros familiares y comunidad uconiana. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, recuerde que la Universidad Católica de Oriente se encuentra en inscripciones abiertas para el semestre 2, 2015. Puede ingresar a nuestra página web www.uco.edu.co y descargar el formulario de inscripciones. También nos puede seguir en las diferentes redes sociales, estamos en Twitter como arroba uconiano, y en Facebook nos puede encontrar como Universidad Católica de Oriente. Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta emisión de la UCO TV. Hasta pronto. A la verdad por la fe y la ciencia.